¡Papá! ¡Que me voy! ¡Chao! ¡Espera, hija! ¡Espera, espera! ¡Tu lonchera! Papá, si sabes que puedo comprarme un menú cerca del trabajo Sí, pero esa es comida sana que te va a hacer bien, hija Además, se la he preparado yo con todo, mi amor Seguro te has levantado a las seis de la mañana para preparar eso, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, ah? El sufridito ¡Ay, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao, mi amor! ¡Que te vaya bien! ¡A ti también! ¡Chao! ¿Por qué tiene que ser tan buena gente? No tolero a la gente así Que yo no soy como él Yo no soy como mi papá, ¿no? No tolero esa buena onda Por eso es que él se quedó en el barrio Y Leticia llegó tan lejos Pues, obvio Yo voy a hacer algo para callarle la boca a todo el mundo Yo soy igual que Catalina y Leticia Me tienen que tratar igual a ellas Desde lejos te veo hablando sola ¿Qué pasa? ¿Me estás espiando? ¿Espiando? No Te estaba admirando ¿Por qué comiendo solita? ¿Qué pasa? ¿No hay galanes por acá? Yo no necesito un galán para comer ¿Ah, no? No Entonces te puedo acompañar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quieres? Sí ¿Qué es? Una ensaladita de fiegos ¿Tú la cocinaste? Mi papá Catalina No Ahora no Lo siento, hija ¡Felipe! 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 Qué raro que esté cerrado ¡Felipe! ¡Felipe! Me voy a morir Tal vez estos sean los últimos días de mi vida Ay, Felipe, no digas esas cosas Quisiera perdonarte, pero no puedo, Leticia Si no cambias, no puedo hacerlo Tienes que arreglar todo lo que has roto, Leticia ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que tienes, Felipe? Me van a pelar de la cabeza Tengo unos coágulos Y si no me los sacan, mi condición podría ser crítica Ay, espero que Felipe esté bien Espero que no le haya pasado nada Pase Ay, Dios Al menos ya sabemos que el diagnóstico era lo correcto, ¿verdad? Ahora lo que toca es buscar un buen neurocirujano para que lo pueda operar Y no se me vaya a desanimar con que Ay, ya no quiero, porque ya me lo conozco Tengo que hacerlo, Estelita Seguir regándolo no nos va a llevar a nada Cómo duelen los años, ¿no? El paso de los años Hace un instante era un chiquillo y yo ¿Qué le pasa? Ay, no ¿Qué hace esa mujer acá? Ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa No vaya Por favor, no vaya Estelita Estoy tal vez ante los últimos días de mi vida Tengo que hacer lo correcto No, 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 no Lo correcto es que usted se dé su lugar No vaya con esa mujer Estela Tengo que escucharla Tengo que Está bien, está bien, vaya Esa vieja Ojalá que no me lo loque Pobre Felipe Felipe, no te vi llegar, disculpa Estoy con la cabeza en mil cosas ¿Cómo estás? ¿Te veo bien? Vengo del doctor Tengo Tengo Un diagnóstico confirmado Si quiero vivir Tengo que operarme Ay, Felipe Así están las cosas Tiene que salir bien Estoy seguro que sí Los médicos han sido muy directos Y me van a abrir la cabeza Me van a ver los sentimientos Los pensamientos Ay, Felipe Tú no debes tener secretos Tuve uno ¿Su senita ya lo sabe? Sí Se lo dije el mismo día que estuviste aquí ¿Y... ¿Cómo se lo tomó? Me odia Me odia Me detesta Me echa la culpa de todo Lo siento tanto Soy yo quien debería pagar por eso, no tú Ella está deslumbrada contigo, Leticia Pero también está muy dolida ¿Sabes que la abandoné? Sí Te dije la verdad Lo que nos hiciste Lo siento tanto, Felipe En serio Lo siento No sabes cómo me arrepiento De haberte dejado De... De no haber podido vivir feliz Con lo poquito que teníamos De... De... De no haber podido vivir los tres juntos Como una familia Lo siento, en serio Lo siento mucho ¿Quieres verla? ¿Quieres hablar con ella? Vamos a esperarla Voy a llamarla De verdad que usted no tiene sangre en la cara ¿A qué vino? Yo no tengo nada que hablar contigo Esto es entre Felipe y yo Qué vergüenza ser una mujer como usted No solamente delincuente Sino que mala madre ¿Cómo alguien puede abandonar a su propio hijo, ah? Es un monstruo ¿O me lo va a negar? ¿Por qué no se va de una vez, ah? ¡Lárguese! ¿Quieres verla? ¿Quieres hablar con ella? Vamos a esperarla Voy a llamarla De verdad que usted no tiene sangre en la cara ¿A qué vino? Yo no tengo nada que hablar contigo Esto es entre Felipe y yo Qué vergüenza ser una mujer como usted No solamente delincuente Sino que mala madre ¿Cómo alguien puede abandonar a su propio hijo, ah? Es un monstruo ¿O me lo va a negar? ¿Por qué no se va de una vez, ah? ¡Lárguese!